A día de hoy no tenemos ninguna señal de fortaleza, ninguna figura de vuelta más allá de los típicos rebotes puntuales que nos confirme que hemos podido ver los mínimos de la corrección. Pero eso no quiere decir que no esté en ello. Recuerden que siempre sabemos cómo empiezan las cosas pero no cómo terminan. Con esto quiero decir que lo que hoy empieza como un simple rebote puede terminar siendo algo más que eso. Pero eso solo nos lo dirá el precio con el paso del tiempo. Por lo pronto no nos engañaremos. Lo que tenemos delante es un simple rebote dentro de una fase correctiva de orden mayor y poco más. Como zona de resistencia la más importante en este momento la encontramos en los 31,25 euros y como soporte tenemos los mínimos anuales en los 27,92 euros. Mucho cuidado con perforar los mínimos anuales porque el título podría tratar de rellenar el hueco alcista de principios de agosto de 2016 en los 26,40 euros. Gracias. 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 Gracias.